Objetivo, conocer algunos paisajes culturales en el mundo. Vamos a ver el siguiente video. Primero que todo diré que el paisaje es ese lugar maravilloso, grandioso, espectacular, magnífico que conocemos o que podemos conocer en un futuro. Así como la Torre Eiffel, así como las Cataratas de Niagra, así como Cristo el Reventor en Brasil. Veamos el video. El paisaje natural o medio ambiente natural es un espacio que podemos encontrar en la naturaleza y que no ha sido modificado por el hombre. Aquí podemos encontrar ríos, lagos, bosques, desiertos, vegetación y animales coexistiendo en la naturaleza, mientras que el paisaje cultural o medio ambiente cultural es aquel en donde el paisaje natural es modificado por acción del hombre, en el cual podemos encontrar seres humanos, casas, puentes, edificios, carreteras, etc. ¡Interesante! Ok, teniendo en cuenta la explicación anterior, vamos a conocer algunos paisajes culturales. Lago Titica en Bolivia, conocido como el lago sagrado de los Incas. Los Incas es una cultura. Es el lago navegable más alto del mundo. ¡Genial! Es una belleza cultural, ya que a su alrededor se agrupan una serie de actividades desarrolladas por los indígenas que se llaman Aymaras, propios de esta zona. Machu Picchu en Perú. Estas fotografías van a representar uno de los paisajes más reconocidos de Sudamérica y yo diría que del mundo también. Es una superestructura que ha desarrollado o ha creado la civilización Inca y está ubicada en el sur de Perú. Atención a esto, tiene 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. ¡Es súper grande! Desierto de la Tatacoa en Colombia. ¡Ajá! Como lo escuchan, tenemos un desierto. Está ubicado en el departamento de Huila, a grandes temperaturas y presenta distintas formas de relieve, como las llanuras y algunas mesetas. Llanura, cuando hablamos de llanura, algo plano. De mesetas, una elevación de tierra. Así como en Latinoamérica contamos con bellos paisajes, en Europa, especialmente en Venecia, se encuentran los canales y los puentes. Es la ciudad que tiene más puentes en el mundo y canales. Y es atractiva porque se encuentra esta ciudad construida sobre el agua. ¡Genial! Por eso de allí, según uno escucha, que es especial la magia que se encuentra allí. Bien, ya conocimos qué es el paisaje, ya conocimos algunos paisajes culturales, ¿verdad? ¿Sabías que en esos lugares hay comida típica de ese lugar? Por ejemplo, si vas a Francia, ¿qué encuentras allá? Muchos lugares espectaculares como la Torre Eiffel, el Museo de Louvre. Y sabían que los franceses son famosos por sus quesos y por sus panes, como aparece en pantalla. También sabías que en Italia se come la pizza o se prepara la pizza, deliciosas pizzas. Por eso vamos a ver el siguiente video sobre My Food, sobre mi comida. Vamos, acompáñanos. ¡Vamos! Hi kids, I'm hungry, I know what, let's get something to eat. Hamburger, hamburger, french fries, french fries, chicken, chicken, donut, donut, hot dog, hot dog, pizza, pizza, cake, cake. Sandwich, 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 taco, taco, spaghetti, spaghetti, spaghetti. Mmm, yummy, that was great, but I'm still hungry, let's eat some more. Hamburger, french fries, chicken, donut, Hot dog Pizza Cake Sandwich Taco Spaghetti I'm full I've eaten so much food Thanks for watching Ok, let's make a review Acerca de los alimentos My food, let's start Hamburguesa Hamburger 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 Papas fritas French fries French fries Pollo Chicken 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 Donut 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 Perro caliente A ustedes les encanta Hot dog Hot dog Hot dog Pizza Es pizza Pizza es pizza Alright Pastel O torta Cake 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 Sandwich En inglés decimos sandwich 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 Taco Taco Es taco 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 Pasta Spaghetti 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 Ok, antes de despedirnos tengo varios enterogases para ti Primero, cuál te ha gustado más, cuál te ha gustado más, cuál te ha gustado más, segundo, cuál es tu comida favorita, tercero, ¿has escuchado hablar de alguno de estos paisajes culturales? Coméntame y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. No